Música Santa Marta Positiva fue testigo del segundo foro de convivencia escolar Convivir es asunto de todos, tu voz se escucha El Ateneo Moderno fue el gran organizador de esta iniciativa Y nosotros queremos compartirles detalles de esta actividad Vamos a ver Promover el desarrollo de estrategias para la creación de una ruta integral de convivencia En los establecimientos educativos Que fortalezcan la convivencia pacífica La promoción de derechos La prevención, detección, atención y seguimiento de los casos de violencia escolar Acoso escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos Con los niños y niñas y adolescentes Fue el primer objetivo de este foro Asimismo, el foro presentó un espacio en el que un segmento de la sociedad En este caso, la comunidad educativa Tuvo lugar para reflexionar sobre cómo aprender a tener una buena convivencia En su entorno escolar y social A través de la implementación de la ley 1620 Donde se crea el sistema nacional de convivencia escolar El ejercicio para los derechos humanos La educación sexual y la mitigación de la violencia escolar Nosotros estamos acompañando a las instituciones educativas En esta apropiación de la norma y la aplicabilidad de la misma Mediante el decreto el cual reglamenta esta ley El cual también nos permite activar una ruta mediante la aplicación de protocolos Esta es una responsabilidad no solamente de las instituciones educativas Sino hay una corresponsabilidad Donde la familia también tiene que un papel fundamental en esto de la convivencia escolar Y formar, formar en los estudiantes Nosotros es una labor preventiva Formar a los estudiantes en los valores, en el respeto En el ejercicio de los derechos humanos, en la tolerancia Con algunos conferencistas les mostraron a los jóvenes Las diferentes herramientas para convivir entre ellos Este evento es importante también porque nos da la posibilidad de dialogar De comunicarnos y de establecer una serie de posturas Que nos permiten complementarnos en el conocimiento Y trascender hacia un desarrollo más organizado Y planificado en la educación Que posibilite realmente poder cumplir con la función social Y el servicio público que establece la constitución para la educación en Colombia El rector de la institución también se pronunció sobre la realización de estos eventos Dentro del plantel educativo Para así motivar y promover la buena relación entre los estudiantes Estos espacios se convierten en el mejor espacio Para concientizar a los jóvenes de la ciudad Y a los jóvenes del país Para que piensen en la paz Son espacios Que en este momento En que todos somos conscientes De que el proceso de paz No está solamente en La Habana Sino está en nuestro entorno Es un granito de arena que aporta Para que nos mentalicemos Que tenemos que hacer la paz en nuestro entorno La paz en nuestras vidas En nuestras relaciones Sean profesionales, personales o intelectuales Porque es la única forma de que en este país Podamos convivir y progresar Y como ellos mismos lo indican Lo importante es contribuir a la formación de ciudadanos activos Que aporten a la construcción de una sociedad democrática Participativa, pluralista e intercultural En concordancia con el mandato constitucional Y la ley general de educación